Shalom, perashat lech lecha, Yerushalayim, inicio del século pasado, Entre las dos primeras guerras, Conta un pequeño menino llamado Shmuel Haikin, Así se llamaba, el hijo de un grande hajam, el quinto hijo de un grande hajam, Y él cuenta, en la historia de la historia, que este Shmuel gustaba mucho de asistir, Siempre los vendedores ambulantes que tenía en la época en Yerushalayim, Y también gustaba de asistir a diferentes profesionales como alfayate, que tenía en la época, etc. Pero él prestaba mucho atención al famoso leiteiro llamado Tzitki, Que entregaba leite todas las maneras, Cedo, bien cedo, cuatro o cinco horas de la mañana, Él entregaba, pasaba por las casas y entregaba su leite, Y el dinero era guardado, dejado las, pequeñas moedas, Pegaba sus moedas, dejaba las garrafas y así sucesivamente. Y este Tzitki, el leiteiro, ya estaba bien crecido, bien viejo, Bien viejo, inclusive andaba de bengala. Y Tzitki, observando él algunos días, por algún tiempo, Él decide un día descer de casa, él acordaba cedo también, Él decide descer de casa un día, Y dice, Tzitki, usted necesita de ayuda, Y el hombre, ya, claro, de edad, Él dice, claro, usted quiere acompañar, Pues no, entonces realmente por algunos días, Tzitki, perdón, este Shmuel, Haykin, acompañó el leiteiro. En un cierto día, era sexta-feira, Tzitki estaba sentado y Shmuel, el pequeño, Que tal vez tenía 10 años en la época, Él estaba junto con él. Y Shmuel, ¿puedo hacer una pregunta para el señor, Menino inteligente? ¿Puedo hacer una pregunta para el señor? Dice, claro. Dice, el señor ya está con una edad muy avanzada, Muy, muy avanzada. ¿De dónde se ha tirado las fuerzas? ¿Y para qué el señor trabaja tanto, Se esforzando tanto de ir, subir? Imagina, en Jerusalén, si todo el mundo conoce, Sobe y desce, y no era como es hoy, ¿cierto? De certeza tenía barro y escadas para subir y penasco para deser, Entre las casas y los buradans. ¿Y el señor está todavía trabajando? Tzitki olía para el menino y dice, Si, tú eres muy inteligente, Yo voy a responder esta pregunta que se hizo, Es una pregunta de vida. Y dice para él, Yo tengo apenas un hijo, Que mi hijo tiene 75 años. Pero ese hijo es aún una criança, Porque él nació con defectos, Era una criança especial, Problemas congénitos, Y de problemas de paralelía cerebral, Y sé lo que, En la época que él sabía, Él tiene que ser atendido constantemente. Y de este hijo, Que es el único que yo tengo, Yo no voy a tener netos. Quiero decir, Que mi descendencia termina aquí. Pero yo estoy muy feliz con él. Y a gente me proporcionó, Que yo puedo ayudar a esta Neshamá, Hasta 30 años atrás, Mi esposa me ayudaba. Pero hace 30 años que yo estoy sozinha con él. Y esta necesidad que yo tengo de ayudar a él, Y que me da forza de continuar trabajando. Y saiba, Que yo sé también, Que mis clientes están esperando su leche, Para sus pequeños hijos, Y para los idosos, O para las personas que necesitan de leche. Y por en cuanto yo tengo motivo, Que alguien está precisando de mí, Yo tengo motivo para vivir, Y yo tengo motivo, Y eso mismo que me da forza, Para continuar luchando, Y Hashem me da forza para esto. Y saiba, Que dentro do judaísmo, O egoísmo, Es la peor característica que usted puede tener. A persona vivir apenas para sí, Y procurar el su placer. Así, Y Tzitk, Falando para la ley, Para el paquete, Pensa, Contar toda la historia, Y un menino, Que era un menino de 10 años en la época, Él y hasta, Él tenía lágrimas en los ojos, Dice, Y Tzitk, Que para él, Disculpa, Te dejar triste, Mas saiba, Que realmente, O Yehudi, Él fue creado, Y está aquí en el mundo, Para los otros, No para sí. Y por en cuanto, Él sea necesario para los otros, A pesar de él, Tal vez, No tener méritos, Para continuar viviendo, O para tener la vida buena que él tiene, Hashem le proporciona, Porque justamente, Él vive para los otros, Él ayuda siempre los otros, Tenta ayudar los otros, Dentro de sus posibilidades. Esta pequeña criança, Shmuel Bunim Haykin, Él creció y se tornó, Un gran de Rosh Hashivah. Y Él siempre decía, Siempre decía, Que más, Un usar, Más fuerte, Que él recibió en la vida de él, Fue de este leiteiro, Señor Tzitk. Estamos iniciando, Aperashat Lechlechá, Que comenzó con la vida de Abraham Abinu. Y Abraham Abinu, Es el hombre de Chesed. Te ten Chesed de Abraham, La característica y la cualidad de Abraham, Era Chesed. Abraham, Él le fazía Chesed con todo el mundo, Dentro de sus posibilidades, Él le montó una tenda, En un medio del deserto, Para que las personas pasasen por allá, Y comiesen, De grasa, Bebesen de grasa, Apenas para agradecer a Hashem. Entonces, El Chesed de Abraham, A gente ganó esto, Dentro de nuestro sangre, Dentro de nuestras células, Nos tenemos este Chesed de Abraham. Siempre en Israel, El pueblo de Israel, Se manifesta con Chesed. Vejan todos los Chesed que tienen, Las diferentes instituciones de Chesed, De benevolencia que tienen, En Eretz Israel, Fora de Eretz Israel, Para todos los aspectos de la vida. Chesed, Es lo que destaca, Una de las tres cosas que destaca, El Yudi, Son Gombleh Hasadim, Ellos hacen Chesed. El mundo que no estamos viviendo hoy, Es lo contrario de esto. Es súper egoísta. Las personas no casan, Porque no quieren vivir bien, Ellos no están preocupados. Las personas prefieren criar un cachorro, Do que criar un filho. Vá y pregunta. Y por qué? Porque son egoístas. Están preocupados con ellos. No están preocupados con los otros. Pero al contrario, Trat está diciendo, Vengan con Chesed Abraham, Las condutas de Abraham, A gente tiene que aprender, Que lo que necesitamos es justamente lo contrario. Ser un sujeto que los otros necesitan de usted. Que usted ajude los otros constantemente. Y por lo que los otros necesitan de usted, Usted tiene una chance que Dios abençoe usted. De Abraham, como dice Hashem para Abraham, Ve yé berahá. Seja a benção. Entonces, el respeto de Abraham, Que está en nuestro sangre, Nos tenemos que mantener esto ativo. Y no, ¿cierto? A persona ser un sujeto exclusivo. Hoy usted tiene un mail, O dirección electrónica individual. O CPF individual. La persona ya nasce y ya deja él separado del resto. Él no hace parte del grupo. Él es único y exclusivo. Sí, pero hace el respeto. Hace el respeto con los otros. Se importe con los otros. Lo que usted consigue. El leiteiro, no sea el leite, Él hace el respeto. Apesar que él ganhaba algún trocado. Pero eso no es importante. Lo importante es cuál es la intención de él. El respeto de hacer el respeto. Y nos tenemos en continuación, Cuando Abraham manda a su escravo Buscar una mujer para Isaac, Eliezer solo testa en la cuestión del respeto. Porque esto es básico. Sin respeto, Amisrael no existe. Shabbat shalom. Eliezer solo testa en la cuestión del respeto.